Buena abusadora, pegándome cuernos, yo tanto que, tanto dinero que te daba aquí abusadora, te vayas aquí, y si te me sientes ahí, yo te me sientes, te fuiste. Mi amor, bello precioso, tú sabes que tú eres lo único que yo tengo, lo más hermoso, bello precioso que yo tengo en mi vida. Tú sabes que tú eres lo único que yo tengo. Ay, 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 y solamente está con tu papi, ¿cierto? Claro. Sabes que también mucho, por eso trabajo cada día más, sudo para que tú estés bien en mi vida. Te amo mucho, tenemos que llegar ahí. Yo también. Tenía que hacer la boca, pero tú sabes, te quedas ahí. ¿Cómo así? Dice que yo te amo. Déjame yo llamar a mí, él está chulo. Aló, mi amor. Ven, rápido, que mi marido ya se fue. Está bien, ya voy, que estoy en la esquina. Está bien. ¿Cuál? Ven, me repasar, creo que mi esposo llega. Veja que eso fue la vecina que me está atrás de ti y papá entró. El compa saliendo y ella metiendo otro. Ay, ay, ay. ¿Qué onda? Él tiene que saber eso. ¡Ey, compa, carajo! ¿Cómo te está, compa? Tranquilo. Voy rápido, vamos, compa. Espérese, espérese, tengo que hacer algo. ¿Qué, tengo que hacer, mi compa? Que la mujer me está haciendo infiel. Yo confío sumamente en mi mujer y yo sé que mi mujer no me va a hacer infiel. Yo meto la cabeza en el fuego por mi mujer, compa, no me diga eso. Si usted quiere ser mi amigo, no me hable en contra de mi mujer. Sí, pero yo vi que me hizo otro tipo, pero ya sabes que me lo voy a hablar de cosas que no es, que no es. Compa, no reglae, no está levantando falsas calumnias, compa. Mire, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Usted hace que cree que usted va a salir un día y nada más que va a estar echándolos para que usted vea. La voy a sacarse un rato, compa, te voy a ir rápido. Se me cuida, compa. Papá, papá, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Acaso a usted le pasa algo conmigo? Porque usted está insinuando que yo soy un toro, o sea que me están pegando los cuernos y yo no veo más nadie aquí, o sea que usted está diciendo que yo soy un toro. Pero, bro, ¿qué pasa a mí me dicen que a usted le dicen así? Ah, pues entonces, pero usted no dice que yo tengo una pistola, yo soy un hombre pacífico, yo le meto un tiro de relajo. No, pero, pero me dicen que usted le están pegando los cuernos, eso es un problema mío. Ya me lo han dicho dos o tres personas que me están haciendo eso, que, ¿con qué usted me certifica esa parte? ¿Con qué? Dígame. Bueno, yo he visto que la mujer suya siempre que usted sale, le mete un tipo para allá. Así que, mínimo. Pero yo nunca te hubiese visto por el barrio, tú eres un vecino nuevo, ¿o qué? No, yo soy nuevo por aquí, yo me acabo de mudar por aquí. Oye, desde que me mudé eso fue lo primero que vi, lo primero que me dijeron la gente por aquí. Yo tengo que poner esa parte a prueba porque yo de verdad aún no lo creo. Tienen que fijarse bien, ya que es su mujer, para que usted vea, está pegando los cuernos. Está bien, está bien. Gracias, hermano. Se me cuida. ¿Vos, hombre? Voy. ¿Y ese muño ahí afuera? Que se me salió del gorro. Y esos ojos así, como rojos y raros. Estaba durmiendo. ¿Segura? Sí. ¿Y tú ibas a tener esas aina por el cuello, morda? Ay, fue una pipa que me picó. ¿De la que están en el patio? Sí. Está bien, entonces. Eh, ¿cocinaste, baby? Sí. Está en la mesa, la comida. ¿Sabes qué estás metaleando? Porque tú eres mi vida. Yo también. Sí, pero tú como que te me estás metaleando demasiado, hecha por acá. Ay, pero hace demasiado calor. Pero no hace calor, pero con tu papi, entonces, ¿o sí o no? Sí. Pero presta me atención. Yo te estoy prestando atención. Te veo como muy alejada, baby. ¿Pasa algo? No. Está bien, mira, yo tengo que salir a cobrar los 15 mil pesos de la baña. Está bien. ¿Mm? Está bien. Vamos. ¿Aló? Ven, que ya él se fue. Está bien, yo voy para allá. Ok. Guau. Qué rico es tener los hombres. Uno me mantiene y el otro que me gusta. No, pero lo quedamos, yo voy a ver. ¿Y tu marido no es de aquí? No, salió a pagar un dinero. ¿Y no ha venido a ver? No, te dije que fuera a salir a pagar un dinero. Va a durar mucho. Ah, bueno, los dos. Vecino, vecino. Yo estoy loco por creer lo que usted me dijo, vecino. Yo llego a la casa y llegué a la casa, no sé lo que dice que era usted, pero un tipo me agarró por ahí y me dijo a mí, dije que ya estaban en lo mismo. Y llego y le encuentro un moretón por ahí, me dice que fue una vipa que la picó. Una vipa que están atrás de la casa. Y más luego le veo los muchos con los muños raros y los ojos los veo como una drogadita roja. Pero que usted vea que no estoy hablando mentira. Vecino, vamos a hacer lo que usted dijo entonces. Vamos. Vamos para la casa a ver. Ay, mi madre. El vecino llegando y ella con el tipo ahí metido. Ahí, ahí, ahí. Bueno, yo me voy a hacer cap. No vaya a hacer cap. Vecino, no, no, vecino. Venga, venga, no come tu garrón, vecino. Espérate. Pues, oye, barro, siéntese a favor. Abusador. Las casas no se repete. Y tú, sal de ahí, por favor. Sal de ahí, por favor. Sal de ahí. El error lo cometí, tú todos metetemos en una casa ajena. Sal de ahí. Abusadores. Vecino. Yo les voy a demostrar a ustedes que un hombre se respeta. Vecino, dé el triplomazo a esa mujer y a él cuatro. Vamos a hacer nada, mano. Sí, vecino, por favor, vecino, no haga eso, por favor. Usted no fue quien le dio la vida a ese muchacho. No se la puede quitar, por favor, vecino. Míreme a mí, por favor. Confíe en Dios y no haga eso. Abusadores. Abusadores. Vecino, dele. Vecino, dele. Nada más es jalar el castillo. No, vecino, dele, dele. Nada más es jalar el castillo y ya. Vecino. Vecino, por favor, vecino, no haga eso, por favor. Usted es un hijo de Dios. No comete ese error. Después usted va a estar preso y esas dos personas muertas. Por favor, confíe en Dios y no haga eso. Vecino, dele. Vecino. No, vecino. Vecino. Aguardo, me voy a decir, vecino, tengo un cobarde. Vecino. Mira, tú te vas de mi casa y tú en toalla sal de aquí a favor. Sal en toalla. Fue lo mejor que usted pudo hacer, vecino. No voy a cometer el rojo. Pero sal de mi casa, ven. No, no, pero que salgan de mi casa. Vecino, no te me llevan ni una ropa. Vecino, 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 vájela, vecino, vecino, por favor. Sal de mi casa, abusadora. Tanto que yo trabajaba para ti. ¿Qué? Abusador. Salgan de mi casa. Salgan, abusadores. Salgan. Los vecinos tienen que enterarse. Abusadora, porque no me acuerdo. Yo tanto que, da tanto dinero que te daba aquí, abusadora. Te vayas aquí y ni te me sentes ahí. ¿Dónde te me sentes? Te fuiste. Te vayas aquí y te vayas. Espera tus motores y llévanla. Espera tus motores y llévanla. Espera tus motores y llévanla. Te la vayas aquí. Te la llevas. Te la llevas. Salgan de mi casa, abusadora. Salgan de mi casa, abusadora. Salgan de mi casa, abusadora. Tu pareja puede ser infiel. Puede ser la peor de la vida. Pero matándolo, tú no resuelves nada. Ey, ¿qué tal? Esto es de juguete, mira. Entiendes? Solamente lo utilicé para mandar un mensaje. Pero también para mandarle un mensaje a las mujeres. Si usted va a estar con un solo hombre, esté con un solo. Respete a su esposo. Respete a ese esposo que sale todos los días en la mañana, en la tarde, a buscar qué comer para que usted esté bien. El que le ha dado 5 mil, el que le ha dado 10 mil a usted para que usted se ponga una buena pinta para usted lucir. Y por ende, si usted trabaja como quiera, también tiene que respetar a su esposo. ¿Por qué? Porque es su esposo y una persona tiene que respetarla. A ti que eres hombre, si eres cuernero o cuernudo, como se dice en otros países, respeta a tu esposo. Tu esposa es la que está contigo todos los días. Tu esposa es la que te aguanta el dolor de cabeza. Tu esposa es la que te hace la comida. Tu esposa es la que bares. Tu esposa es la que friega. ¿Me entiendes? Por ende, tiene que respetar y cuidar a tu esposa. Y a ti, hombre, si llegas a pasar por una situación como esta, hazle caso a Dios. Porque Dios es el mejor. Dios te dice, no lo hagas. Dios dio la vida y el único que puede quitar la vida es Dios. Porque tú comete el error, pero luego lo piensas cogiendo 30 años en la cárcel por dos personas que ya no valen la pena porque ya ella te traicionó. Pero ¿qué te digo? Hay más personas por ahí que tú puedes buscar a ti para que esté más buena. Así que suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario abajo, por favor. Dale un like, que te estoy viendo. Dale like. No se rían ustedes. Dale like. Ahora Dios te bendiga y recuerda, en este canal yo no soy el mejor. Los mejores son ustedes que me apoyan. Los mejores son ustedes que aguantan siempre a los hombres, que aguantan la lavar. Salgan abusadores. Salgan abusadores. Oye, oye, oye. Para que los vecinos se enteren. ¿Estás muerto? ¿Cuál es el colecto? No, no te van a estar muerto. ¿La barriga o el de abajo? La barriga porque yo sigo bien, coñazo. ¿Qué? Oh my God. No, no te van a estar muerto. 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 Gracias.